Hoy has agradecido a la fuente de la energía creadora de la cual salimos por mis palitos a tus padres por tu existencia en este plan, con toda su herencia genética a tu trono, con las enseñanzas y el conocimiento, a los reyes animales, vegetales y venganos por su existencia Ahora respiramos varias veces, según la respiración profunda y exhalamos Una vez, respiramos profundamente y exhalamos Volvemos a respirar profundamente y exhalamos hasta aquietar nuestros peces a ti Soy el único responsable de mis acciones Lo debo ir para sanar, para pacificar, sufrir, 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 sufrir y sufrir, 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 sufrir y sufrir Más que nos permite ayudar para mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar para mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar para mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar para mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Más que nos permite ayudar a mejorar su destino del trono Gracias por ver el video.